¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Estamos aquí en las calles del centro de Guadalajara. Chequense estas camionetitas. Wow, orale. Están chidas, eh. Estas camionetas son bien guerreras y pura lámina carnal. Bueno amigos, estoy de regreso. Después de casi un mes sin salir a pedalear. Yo sé que algunos ya me extrañaban. Y... Estos ojazos. Yeah, qué buen graffiti, eh. Lo que me gusta de esta zona son los grafitis, amigos. Hay unos muy buenos. Estamos aquí en la zona de Hidalgo, Guadalajara. Aunque parece un día tranquilo, la neta, los carros sí están bien pinches locos. A cualquier hora. Ah, ha, ha, ha. Seguir. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Otro día típico aquí en el centro de Guadalajara más específicamente el Parque Rojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien amigos, la pregunta del millón ¿Qué estuve haciendo todo este mes? Bueno, la verdad es que pasaron muchas cosas y entre una de ellas me enfermé de una bacteria en el estómago por comer en la calle así que esa fue la primera y cuando te enfermas por una bacteria por lo general es muy complicado salir a la calle incluso si te sientes bien también porque como saben amigos pues con la bacteria básicamente tienes que ir al baño cada cada 15 minutos ¿no? entonces salir a la calle es todo un reto quizás solo puedas salir a comprar comida o algo así pero no es recomendable hacer nada más fuera de eso además de que si pierdes mucha fuerza por ejemplo ahorita ya recuperé un poco mi fuerza con el bunny hop pero hace unos días no podía hacer ni siquiera uno entonces si tiene mucho o bastante que ver y la neta no puedes dar un rendimiento chido te cansas muy rápido pero bueno aquí andamos después de varios días pues a ver que sale ¿no? este pasillo siempre me ha gustado aquí la calle se divide en dos amigos es una calle vieja pero con mucha historia claro barrio antiguo aquí de Guadalajara estamos cerca de las nueve esquinas es un lugar donde hacen pues mucha imprenta publicidad y todo eso el día estuvo chido también otra cosa que ha impedido un poco salir a pedalear por las tardes es la lluvia tienes que salir muy temprano tienes que salir muy temprano y temprano el sol está muy cabrón demasiado el sol de mediodía en Guadalajara está muy cabrón amigos el calor está muy cabrón también wow 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 y pues qué mejor manera de salir a relajarse aquí en el barrio pero hay que irnos de este lado este es uno de los mejores lugares para venir a comer birre amigos y 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 pues nada amigos si estoy feliz de poder salir a pedalear después de tanto tiempo la verdad es que si te llega una especie de depresión pasar tanto tiempo encerrado y pues una ansiedad no porque pues no sabes si vas a poder salir si puedes ya sabes si puedes salir a caminar o andar en bici y no te van a ganar las ganas de ir al baño pues nada amigos andamos otra vez en el barrio en el mero ghetto aquí con el 647 647 destruyendo las calles el 275 b y pues bueno amigos estamos en el bello barrio de analco digo bello porque hay mucha gente que ama este barrio definitivamente recuerdan que en un video de randonautica exploramos un edificio abandonado es justo ese de enfrente amigos si lo alcanzan a ver es un edificio incendiado así se ve de día se sigue viendo pues muy terrorífico el cabrón jajaja aunque la ventaja es que ahorita podemos ver por las ventanas en la noche si te deja una especie de incertidumbre ojalá esta reja se ve perra eh así se ve de la parte de allá pues nada banda nos vamos a meter aquí al barrio de analco a dar la vueltita a ver que vemos la vuelta la vuelta Los amigos ya casi se pone el sol Bueno, falta como una hora yo creo Pero ya está calando de frente Yo creo que la toma de la cámara No va a ser muy buena que digamos ¡No! 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 No deaf No deaf Yo le hago No. No. Qué mierda Qué buen bachesote Estamos En una zona de vestir amigos Es decir Que aquí pueden comprar ropa Mochilas, accesorios Y un montón de cosas Por lo general Esta es la zona más barata de Guadalajara Para comprar ropa Y pues si quieren venir A armarse un buen outfit aquí Un outfit de San Juan de Dios Ya saben Ufff Jajaja Estamos aquí en San Juan de Dios San Juancho Para los compas Pero ¿Qué? ¿Qué? Dulce Amén Y quería mostrar un buen spot para los que quieran venir a darle por allí está esa rampa algunos aprovechan aquí para hacer wallrides chequen como está la pared si quieren venir a hacer unos buenos wallrides por acá ya saben yo voy a usar la rampa pero para agarrar velocidad y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Qué gusto está aquí! El parquecito La hora exacta Como que no hay Tanto sol No está haciendo tanto calor Es la hora chida amigos Ella nos anima El parquecito La hora de dejar De la hora de terminar El parquecito Viene que el parquecito En el parquecito Empiezo Presenté El parquecito Lidia Aquí podemos ver una patrulla de la ciudad con unas bicis Parece ser de esas bicis que utilizan los policías también Menos mal que no son incautadas Una de las cosas que más odio cuando he sido, pues no arrestado como tal Pero cuando te llevan a un separo y eso, pues sí te quitan tu bicicleta Se la llevan en otra camioneta y a ti te llevan en otra camioneta Y es como una sensación un poco desesperante Así que no se lo deseo a nadie, pero bueno, a veces pasa por cualquier razón Después de un buen subidón, llegó la hora de relajarse Es lo malo de regresar a casa, es que es pura subida ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!